Un portátil para ilustración es un equipo cuyo objetivo especial, como dice el nombre, es ser un equipo de trabajo especializado para aquellos que entregamos nuestro tiempo al oficio de la ilustración y necesitamos llevar nuestra herramienta de trabajo a diferentes lugares, aunque no lo pueden robar. Por esto, equipos que nos ayudan en este fin tienen un lugar vital de importancia y siempre es clave tener en cuenta. ¿Qué equipo será nuestro compañero de trabajo para ilustrar? Para esto, no escogemos cualquier aparato que tenga una utilidad más o menos compatible con lo que vamos a hacer. Es necesario, pues, escoger algo con lo que nos sintamos cómodos, algo accesible para nosotros, pero sin dejarnos llevar por este aspecto, ya que es importante darle vital importancia a aquello que nos va a ayudar durante horas del trabajo sin sacarnos canas innecesarias. ¿Qué nos hará sentir más cómodo entonces? Algo que sepamos que es competente y que no nos va a fallar, pero aún mejor, algo que nos brinda tan bien. Es por esto que hicimos un top de los portátiles para ilustración, teniendo en cuenta capacidad del equipo, precio y ventajas específicas que nos brindará determinado equipo. Así que vamos para allá. Pero antes, hagamos unas preguntas para saber cómo hemos seleccionado estos portátiles para ustedes. ¿Qué tiene que tener un buen portátil para ilustración? Primero, hay que resaltar algo que seguramente la mayoría de ustedes saben, pero que es importante mencionar de igual manera. Y es que un portátil nunca va a tener la capacidad de una torre o un computador de mesa, sobre todo cuando hablamos de arduas horas de trabajo. Es por esto que una de las primeras características que podemos mencionar es el sistema de refrigeración y, por supuesto, también la duración de la batería. El primero es clave para saber por cuánto tiempo podemos trabajar en nuestro equipo sin ningún problema. Y el segundo, un poco más situacional, determinará cuánto podemos trabajar en él sin una corriente eléctrica. Lo siguiente a tener en cuenta ya es la potencia, es decir, la RAM y el procesador. La tarjeta de video o GPU, aunque es un requerimiento indispensable para gamers y diseñadores 3D, en estos equipos, los cuales disponen con una pantalla única para trabajo, no requiere mucho de este elemento a la hora de ilustrar. Lo que necesitamos entonces es un procesador competente que pueda desarrollar las tareas que le ponemos sin mayor complicación y una RAM que nos dé el espacio de hacer ilustraciones complejas sin colgar nuestro computador. No obstante, aunque no sea indispensable tener en cuenta la tarjeta de video, la pantalla es sin lugar a duda algo clave para tener en cuenta. Es aquella en la que trabajamos, no queremos una pantalla táctil que tenga fallos o poca durabilidad, delay mientras la usamos, tampoco una gama de colores pobres que no dé cuenta de la realidad con la que miramos, ni nada por el estilo. Teniendo en cuenta esto, escogimos los 5 portátiles en el mercado que consideramos son los mejores para este oficio. ¡Vamos allá, papuchos! Comencemos por el mejor portátil para los que tenemos un presupuesto no tan grande. Este portátil cumple con las 3Ds, bueno, bonito y mareto. Este portátil es el más económico del top y cumple con todo lo necesario para un ilustrador en 2D. Con su pantalla giratoria en 360 grados puede quedar como una tableta que puedes llevar a cualquier lado. Con una hermosa pantalla IPS de 496 niveles de presión, que además incluye su propio lápiz por el módico precio de 600 dólares. Incluye un Intel i5-8265 o una AMD Ryzen 5-3500U. Recomendamos irse por el Ryzen ya que tiene un mejor rendimiento que su contraparte. Adicionalmente viene con una Radeon Vega 8 de GPU dedicada y 12 GB de RAM. Mientras que la versión de Intel viene apenas con 8 GB de RAM. Este portátil viene con dos lápices a elegir. Recomendamos irse por el Lenovo Active Pen 2 ya que es el que consideramos más cómodo a la hora de trabajar, ya que dispone con dos botones. Con una batería que dura entre 6 a 8 horas, este portátil es perfecto por su peso y batería para salir a dibujar on the go. Si te cuesta entender para qué sirve cada especificación, recuerda que anteriormente hicimos un video explicándolo todo. Dejamos el video aquí en la descripción. O arribita en la pantalla. Este portátil también posee una pantalla giratoria de 360 grados, para acomodarse como una tableta. De igual manera viene con un lápiz incluido. Este portátil tiene un mejor procesador, se trata de un i7-8565 y 16 GB de RAM, lo cual le añade más potencia a nuestro equipo. Sin contar que adicionalmente posee 512 GB de memoria SSD. Por otro lado, tiene una muy buena duración de batería, permitiéndote largas jornadas de trabajo sin necesidad de estar conectado. Con posibilidad de llegar hasta 12 horas de duración. Obviamente, esto depende igual de lo que estemos haciendo, pero si un día estás como meh, procrastinaré todo el día, con videos de YouTube es posible que llegues a esta duración. Y este portátil tiene un cómodo precio también, 750 dólares, no mucho más que el anterior. Al igual que todos los portátiles en esta lista, este portátil tiene la posibilidad de volverse una tableta, cuya pantalla puede desconectarse. Posee un procesador i7-8500 o un i5, dependiendo del precio. Y con la mejor GPU hasta ahora, una NVIDIA 1060, algo muy extremo para un portátil. Además, 16 GB de RAM con una SSD de 512 GB, o hasta 1 TB, dependiendo de lo que elijas. No obstante, a pesar de su increíble potencia, tiene algunos aspectos negativos. El primero es que toca comprar el lápiz por aparte. Otro es que su memoria RAM no es por así decirlo genérica. Es decir, que conseguir un repuesto es súper difícil. Así que más les vale cuidarlo. No obstante, aunque no sea lo más indispensable para ilustración, posee una tarjeta gráfica que mala no es. Si quieres darte un respiro, puedes pasarte a jugar Fortnite o Minecraft con muchos mods sin ningún problema. Aunque bueno, es mejor tener el computador de trabajo, solo para trabajo. Pero pues yo no creo que después de comprar este computador, nos alcance para comprar otro por aparte. Para ocio y jueguitos, o al menos dentro del mismo año, justo en la pobreza. Sí, ROG significa Republic of Gamers, pero eso no significa que no tenga las especificaciones perfectas para ilustración. El portátil solo es un poco corto en ciertas áreas en comparación a nuestro Top 1, pero con un costo más económico. Con una pantalla de 15.6 pulgadas con tecnología QHD para color real e imágenes de punta, este portátil cuenta con un i7-9750H, uno de los mejores procesadores de novena generación. Y con sus jugosos 16 GB de RAM, tendrás espacio para que tus ilustraciones sean monstruosas. Y algo que amamos de este portátil es que tenga una HHD de 1 TB y una SSD de 512 GB. Lo mejor de los dos mundos, o sea, no sufrirás por espacio, y como no puede faltar es una laptop diseñada para gaming, tendrá una GPU GTX 1650, que no le hará daño a los que quieran usar 3D y video. Es decir, es en definitiva uno de los mejores computadores que hemos hablado hasta el momento. La única pega, pero no es como decir, ¡oh, soy bayoneta! Es que en cuanto a puertos, este solo tiene USB tipo C. Pero bueno, basta con comprarse un adaptador para un uso más cómodo. Con un cómodo diseño y con un monitor 4K IPS, un procesador i7-1510 de décima generación que llega a 4.9 MHz, con la opción de decidir tu GPU entre GTX 250 o 1060 Nvidia para los exigentes en videojuegos, edición 3D con 16 GB de RAM, 32D Optin Memory, perfecto para todos los programas de edición 2D, además de una pantalla 4K completamente táctil. Lo que más nos impactó es la cantidad de puertos para conexiones externas que tiene este portátil y su hermosa pantalla con colores reales perfecto para profesionales. Es decir, confiarás más en esta pantalla que en tus propios ojos. Además, con el mejor sistema de seguridad para cámara y lector de huellas, así ningún hacker podrá ver tus comisiones raritas, sin que te des cuenta. Tiene además Wi-Fi 6 2020 y Bluetooth 5, tecnologías de este año, que casi no se ven en el momento. Si quieres tener lo mejor en tu mano si tienes el dinero para esta inversión, no lo dudes dos veces, o sea, ¿qué no tiene este equipo? Estoy seguro que mis padres aprobarían esta relación. Aunque pareciera que fuéramos unos vendedores, metiéndote la idea de comprar estos equipos, no tenemos ningún ánimo de lucro. ¡Nadie nos patrocina! Ojalá lo hicieran. Sabemos que para algunos, si no es Mac, no lo comprarán. Aunque nosotros no somos muy amantes de Mac, sabemos que tiene su nicho en el mercado, y no ponerlo es ridículo. Así que si lo que deseas es un Mac Pro, te recomendamos el MacBook Pro 16 Inches 2020, con un mejor chasis que sus anteriores presentaciones, con una pantalla con la tecnología de Mac del 2016, y algo interesante, sobre todo porque es una característica peculiar, es la barra táctil del teclado, donde podemos ajustarla para Photoshop u otros programas de Adobe. También el teclado táctil cuenta con shortcuts, por ejemplo, unos para el tamaño de la brocha. También es el mejor sistema de refrigeración de los Macs actuales, lo cual, como ya mencionamos al inicio, es muy importante en el mundo de los portátiles. Con un i9, 32 GB de RAM y una GPU de 5300M de 6 GB y 512 GB o 1 TB de SSD, es un buen portátil. Aunque es el más caro del top 5 con un costo de $2,500 dólares. Supongo que el estilo lo vale. También recuerden que el precio puede variar, dependiendo de la selección de componentes que escojas en tu Mac. Es bastante potente para editar videos en 4K. Lamentablemente su pantalla no es táctil, toca conectar una tableta aparte para dibujar. Pero eso solo suma puntos a su nivel de caché. Sabemos que algunos portátiles pueden ser bastante caros, pero realmente el Lenovo Flex es bastante bueno para el precio que mantiene. Aunque queremos dejar unas cosas claras a la hora de conseguir un portátil, y no un computador de mesa. 1. Los portátiles no se pueden mejorar con el tiempo, hay que estar cambiándolos. 2. Un portátil tiene una buena vida útil de máximo 4 años, y eso si lo cuidamos bien. A algunos no se les puede ampliar la RAM, y por eso de resto quedarán como están. 3. También el gran problema de los portátiles son sus sistemas de ventilación. Quédense que sus componentes no duren mucho, pero entendemos que para algunos es bastante importante que sean portátiles, que lo puedan mover y llevar del estudio al trabajo desde la casa. Pero si esto no es algo fundamental para ti, te recomendamos más bien un computador de mesa, al que podrás ir cambiando las partes cuando estas ya no estén actualizadas. Además, las partes duran mucho más años que en un portátil, y el computador de casa no se degenera tan rápido. Claro, puede salir muchísimo más caro que un portátil, hay que comprar pantalla y otros componentes, que para estar actualizados o por cuestión de durabilidad, son aparatos que tendrás que cambiar en algún momento. Aunque esto es un tema muy común siempre que hablamos de tecnología. Sin más chachara que decir, esperamos que les haya gustado este video, cualquier duda, queja o comentario lo pueden dejar abajo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, suscribirse si quieres más de nuestro contenido, y si quieres contenido exclusivo de nuestro estudio, no olvides pasar por nuestro Patreon y CoBranch. ¡Nos vemos en nuestro próximo video! ¡Chao!